¡Sí! Comencé de fiesta, ayer en la sabana Comencé de fiesta, ayer en la sabana Y tuve quince días con la caravana Tuve quince días con la caravana Y con la caravana tuve quince días ¡Sí! Oye, negra linda, ya por la mañana Oye, negra linda, ya por la mañana Y ábrele la puerta a la caravana Ábrele la puerta a la caravana Y a la caravana, ábrele la puerta ¡Que llegue yo, mami! ¡Ay, que es mi producción! ¡Vamos! ¡Qué sabor! ¡Oce mercados! ¡A sesenta! ¡A sesenta mil! ¡Vale, gira! ¡Vale, gira, gira! ¡Vale, gira! ¡Vale, gira! ¡Vale, gira! Le dije a mi negra, si le da la gana, le dije a mi negra, si me da la gana, y duro quince días, con la caravana, duro quince días, con la caravana, y con la caravana, duro quince días, con la caravana, duro quince días, con la caravana, duro quince días y con la caravana, duro quince días, con la caravana, duro quince días, con la caravana, y con la caravana, duro quince días, 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 con la Dice Robert Santi, si me da la gana Dice Robert Santi, si me da la gana Y duro quince días, con la caravana Duro quince días, con la caravana Y con la caravana, duro quince días ¡Sabor! Dice Robert Santi, si me da la gana Y con la caravana, duro quince días ¡Sabor! ¡Sí! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sabor!